Hola, si queréis bienvenidos de nuevo, ya os traigo el tour por leyenda, todavía no está 100% terminado pero voy a hacer el tour y pues sabréis que ya es diciembre pero yo tengo el pueblo de la fecha de otoño porque pues no sé, pegaban los diseños y antes de cambiarlo pues quería hacer un tour y ya si el siguiente vídeo será ya más como que haya cambiado ya los diseños a los de invierno y pues bueno vamos a empezar, esta de aquí es mi casa y por aquí hay dos caminitos uno que lleva un puente y otro que lleva a otro puente, luego bajamos, luego os enseñaré la otra parte primero vamos a ver esa, esta, bajamos y tengo mucha basura por el suelo pero lo tengo que quitar y no tengo espacio y hay un banquito para sentarse, luego por aquí vamos y está una casa de un vecino, el hotel y bueno se me ha ido que bien pero esta zona está muy bonita cuando estaba la vecina pero me acabo de dar cuenta que se me ha ido pero bueno que esto pegaba muy bien y aquí hay una antorcha y toroncos para sentarse, luego por aquí hay como una hamaca que me tiene que crecer de todo de un día para otro, aquí hay una hamaca para relajarse también y luego vamos por aquí está la casa de Chelsea y por aquí hay como una hoguera con troncos para sentarse esta zona suele gustar mucho cuando vienen a mi pueblo y por aquí hay una casa de un keko y el faro, la casa de este y luego el pozo que está ahí arriba y luego la campaña siento si se me está moviendo un poco la cámara en este vídeo pero es que no tengo ahora los libros y pues aquí la acampada como un poco salvaje y ahí se baja a la playa y ahora sí nos vamos a pasar al otro, a la otra parte del pueblo que aquí está el mapa del pueblo más o menos un poco cutre pero pero ahí va luego luego este es el puente que venía en mi casa es que hay tres puentes en mi pueblo luego aquí esto es nuevo porque se me fue roque y puse esto provisional aquí me faltan algunas flores luego por aquí la plaza y el parque está aquí y poco más así esta zona es una de mis favoritas no sé por qué pero es que cuando entras y sale cuando entras salen los títulos y eso cuando sale de aquí la vecina me encanta esta zona pues aquí una papelera, Bartolás, la placa de piedra, otro camino que llega a esta casa y pues esto ya lo habéis visto, por aquí la casa de Olivia con otro banquito al final del vídeo dejaré mi código de sueño por si lo queréis ver vosotros también y aquí otra casa, vale, y aquí ya se llega a la estación y pues ahora por aquí la casa del caballo este ¿cómo se llamaba? a ver, es que no me acuerdo, llevo tanto tiempo sin enterar que ya no me acuerdo vale, y por aquí voy a poner un picnic pero como todavía no lo tengo pues he puesto esto provisionalmente aquí he puesto esto porque iba a poner la caja esta meteorológica pero como no me la piden pues voy a poner esto y lo rodearé de flores pero todavía no aquí esta cosa japonesa, la cafetería y bajamos y por aquí está la entrada al ayuntamiento vale, con dos farolas y pues a ver, ya he entrado por aquí pero también se puede entrar por aquí perfectamente vale, y por aquí las autocaravanas y la comisaría ah, por aquí está mi otro puente de mi casa que cruza para acá y está la comisaría vale, y por aquí está para bodas a ver si se quiere sentar vale, pues las bodas y está aquí un poco de todo porque no tenía sitio porque no tenía sitio y creo que no me he dejado nada así que os voy a decir mi número de sueño a ver qué es 7A00000125BF vale, eso es por si queréis venir a visitar mi pueblo que es leyenda de Cris y pues nada chicos, voy a dejar ya el vídeo hasta aquí este ha sido un pequeño tour de mi pueblo me voy a despedir en algún sitio, me da igual aquí que es una zona nueva espero que os haya gustado no olvidéis suscribiros, dejadme un gran like y pues nada chicos adiós